El canal 41, el gordo este, el gallego este ¿Sí? Este gallego que... ¿Masallo? Masallo Aparentemente, alegadamente, chismorrean, platican, chismean por ahí Le hizo lo mismo que le hizo el antiguo dueño A los mexicanos Hay unos mexicanos aquí que... Hay unos mexicanos Que lo han cogido pa' puntos dos veces Que lo han cogido pa' puntos dos veces Y está a punto de perderlo Y usted, a que ustedes no me adivinan ¿Quién es el que está detrás de todo eso en la cola? ¿O qué? O sea, la cola de 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 la cola Omar Romay No Buen pelo argentino Alegadamente, chismorrean, platican Vuelve de nuevo el canal 41 A las manos de Omar Romay